Hoy, en El Explicador, la supernova más cercana al sistema solar en los últimos siglos desplegó un espectáculo cósmico que comenzó en la década de 1980. Uno de los fenómenos más extraños que se puede apreciar en sus residuos parece un collar de perlas, pero mucho más grande que todo el sistema solar. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la primera migración de nuestros ancestros más distantes comenzó en África hace aproximadamente un millón de años. Las causas de este evento que marcó en forma profunda la historia de toda la humanidad han sido reveladas por un trabajo publicado en una revista de prestigio. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.